¿Qué linda has sentido? Eres lo que tan te esperaba Lo que los sueños buscaban Y que en ti te descubrí Tú has llegado a encender Cada parte de mi alma Cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón Y otros para nadie Solo para ti Mientras que este primer cuero lo cantaron 50 personas Y aquí hay muchísimos más ¿Cuántas son estas más? Como unos 20,000 Es solo para ti Lo pueden cantar todos ¿Saben lo que se va a escuchar acá? ¿Lo intentamos nuevamente? Pero todo, todo va a ser solo para ti Con el alma Has llegado a encender Cada parte de mi alma Cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón Y ojos para nadie Solo para ti 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 Esto es de verdad No puedo servir Sé que mi lugar Es por mí Es por mí Que te he oído Lo que no conocía Y que en ti descubrí ¿Alguien hace plantar esta noche? ¿Cómo? Te explico